La integración de 30 millones de personas con discapacidad, con un 100% de la mente, 90 personas en la planta física, con el 25% de los trabajos en Chicago, que se ubicaban a la calle Frutuosa Rivera en esta ciudad. Con el presidente de la protección de Lima, el señor Hito Torra de Józ, y su directora, enseñada en su actividad, la directora Neves. ¡Gracias! La integración de 30 millones de personas con discapacidades diferentes, con discapacidades especiales, a través de experiencias y sensaciones físicas y psíquicas, facilidad por esta vacuna. Actualmente, los 7 y las 70 millones de personas con discapacidades, ya. Yo creo que la gama la dices... Somos el truco de la tecnología y este es el marco de la tecnología, el veterinario de Reyes. El médico técnico, el doctor Bosco Vidal, el diálogo de Runo, el psicóloga Atalena Tierra Buena, que trabaja en la emisión de transmisión, alegría y la libertad de nuestro, y se propone la naturaleza para alcanzar nuestra economía, la comenzar a la integración del diálogo de cada cliente. Amigas y amigos de Florida, de todo Florida, muy buenos días. Se ha iniciado el desfile. Buenos días, Alexi. Buenos días, Alberto. Luego de los actos en la Piedra Alta, que tuvieron un condimento muy especial, ya comenzó el pasaje cívico-militar por la calle Alejandro Gallinac. Exactamente. Bueno, el color, la gente siempre viene al desfile. Fue todo muy sobre la marcha, se demoró demasiado el acto en la Piedra Alta, lo que motivó que, bueno, se llegara justo para la hora en que estaba previsto el desfile. Es más, está comenzando 25 minutos más tarde. En realidad también se atrasó, Alberto, el acto de la Piedra Alta, que no empezó en hora, porque, bueno, por un lado tuvimos varias manifestaciones de sindicatos, y el presidente de la República tampoco llegó sobre la hora. Creo que eran aproximadamente y 20 y 25, cuando recién llegó a la Piedra Alta. Después ahí tuvo palabras con los medios, también con los manifestantes, y después recién bajó, el acto empezó bastante tarde. Exacto. Ustedes van a tener todos los detalles. Hubo algunos aspectos particulares de lo que fue la oratoria. Durante la oratoria del canciller de la República, fue prácticamente un abucheo, y los manifestantes se colocaron de espaldas al orador. Hubo una alusión directa del intendente Carlos Enciso hacia los manifestantes. Bueno, todo ese material lo van a tener. Pero ahora vamos a disfrutar del desfile. Ahora vamos a disfrutar del desfile. Van a tener también la respuesta del presidente de la República, Tabaré Vázquez, quien, por ejemplo, hizo apuntes como que los trabajadores no habían estado mejor que en esta situación en todos estos últimos años. Pero son detalles para compartir después, porque ahora la fiesta está en la calle Alejandro Gallinal. Y vino mucha gente al desfile, Alberto. Mucha gente, el día ayuda muchísimo. El helicóptero, ahí se ve que... Ahí se va Tabaré Vázquez. Ahí se va recién. Ahí se va Tabaré Vázquez, que no está en el estrado. Las autoridades principales, el canciller de la República, que podemos apreciar, algunos ministros de Estado y representantes del cuerpo diplomático. ¿Vamos con el desfile directamente? Vamos, pasamos directamente, van a tener nuestras intervenciones en lo que tiene que ver con el quinto pasaje. Y también tenemos, atención, estudios, porque tenemos nuestras cámaras, están en todos los rinconcitos de la calle Alejandro Gallinal. También hay una cámara en piso, muy certita de las autoridades, para que, bueno, si surgen allí detalles, también los tengan ustedes de primera mano. Vamos al desfile, Derecho. Vamos al desfile. El tema de la educación, la educación viva y el amor, es que se ve retrasado en la cotidialidad del centro, a través de la práctica de profesiones reales calificadas. Se sigue la escuela número 1 de Artigas, dada el 20 de mayo de 1878, bajo la denominación de escuelo del segundo grado número 2 de Niñas. Funciona en el local de la calle Comercio, y el horario es de 1. La clínica del lenguaje en el fondo de la tarde. El próximo 28 de septiembre, se celebra el 50 aniversario de la clase de formos. Desde el año 2006, se está llevando a cabo una experiencia psicológica de inglés. Ahí sigue la escuela número 2 de práctica José Pedro Varela. En el año 1927, se traslada donde hoy se encuentra, ubicada en la intervención de la calle Independencia, el 28 de julio. Y fue fundada en el año 1846. Haciendo alumnos del tercer año, en el Instituto de Formación Social de la Florida, posee un grupo de danzas biológicas, llamado Invidabilidad, en homenaje al árbol octro-genario que se encuentra ubicado en su patio principal, y que es un símbolo para la ciudad. Desde el año 2007, se lleva a cargo de directora la maestra Susana Monteganto Pastorini, y actualmente la maestra escrita de la dirección, es la señora Patricia Caula Callaza. Se sigue la escuela número 4, doctor Juan Javier Méndez, está ubicada en la calle 8 Fernández, y fue fundada el 26 de agosto de 1934. Con lo cual, el día de mañana, estará cumpliendo 181 años. Su directora es la maestra Yannis Serra Martín, y la secretaria María del Carmen Lema. Desde el año 2001, cuenta con el grupo de danzas denominado La Volanda. En el presente año, está llevando a cabo el proyecto de participación de los niños en la comunidad, y se continúa trabajando día a día en la no violencia. La escuela número 8 del tiempo completo, José Cunio. Cuenta con 157 alumnos. Su directora es la maestra María Pérez. Esta escuela fue fundada en el club de gobierno de 1878, en Sarandí Grande, como escuela mixta desde el mercado. Luego de varios traslados, en el año 1927, se instala en el edificio que hoy ocupa la escuela número 37 de Canadá, aplicada en práctica. Educada en Independencia 439, trasladada del medio rural, Costa de Alga, a Nubano, con parte de la escuela número 2, funcionando en el turno de aspartino. Concurren a ella 281 alumnos, incluidos de jardinera a sexto año, además asisten a alumnos docentes del tercer año de matrimonio. La dirección ejerce la señora Beatriz Ben, y la acompaña a 13 maestros de clases de jardinera a sexto año. Se sigue la escuela número 51, José Enrique Rodó. Fue en los comienzos la escuela rural, fijada en el espacio de francés. En el año 1942, se estrenada a la ciudad de Florida, a local donde se suena a la mente. Fue de centrina, en el año 2009, como directora efectiva, la maestra Luzme Rodríguez Matos. Viene desfilando la escuela número 64, fundada el 1 de octubre de 1946, siendo trasladada desde San Jerónimo y comenzó a funcionar con medio alumnos. El personal docente está integrado con 18 maestros de clase, 4 de educación inicial y 14 de educación común. El equipo de dirección está integrado por la maestra y secretaria, y la directora es la señora María del Carmen Puglio. Y sigue la escuela número 76 de tiempo extendido, Juan Sorrilla de San Martín, fundada el 3 de agosto de 1942, ubicada en el barrio Prado Español. Él sigue la escuela número 108, en una escuela urbana, sobre turno, en el barrio Corralón del Tigre, fue fundada en junio de 1969. Hola. Hola. Ahí está, después de la concurren un total de 230 alumnos de inicial a cuarto o cinco años hasta el sexto año. La propuesta pedagógica de la escuela 108 se focaliza en el querer... Te hablo por el micrófono, estamos aquí abajo. ...y el aprender a aprender. Hoy sigue la escuela número 116, República Argentina. Esta escuela nació como desdoblamiento de la escuela número 4, el primero de octubre de 1985. Comparte el local escolar con la escuela antes mencionada. La maestra y directora es la señora Elisa Michel Torelli. Y además de las delegaciones, el pop fresquito no puede faltar tampoco. Está aquí el vendedor. Escuela número 123, Joaquín Piera. Cuando anuncian a la escuela 123, Joaquín Piera, la escuela de música de Florida. Una delegación, producida de delegación como en todas las que están participando en este desfile aquí en Florida. En octubre de 1924 es nominada en Joaquín Piera en homenaje al músico pionero en incorporar la enseñanza de la cultura musical en los planes docentes de la enseñanza media y durante muchos años en gestión de forma honoraria en la escuela secundaria. Vienen con los instrumentos. Seguramente ejecuten algo. Es de pensar, pero habrá que aguardar qué es lo que hacen cuando lleguen bien frente a las autoridades, que es donde se están por detener en este momento. ¿Van a ejecutar algo? Sí, el himno Artigas. El himno Artigas, en este momento. Correcto. El himno Artigas, ustedes lo van a tener y lo tienen en directo a través de TVMás. Se han detenido los jóvenes. Las cámaras de TVMás lo están registrando con Renzo González a nivel de piso, a nivel de calle. Y bueno, vamos a llevarles el audio de lo que aquí acontece en este momento. El himno Artigas, en este momento. Ejecución de parte de lo que es el himno Artigas, ustedes lo han visto. Ya se preparan los colegios y liceos de Florida para desfilar. Nosotros ubicados aquí frente al palco, agradecemos mucho al Obispado local que nos ha permitido instalarnos y tenemos todo el equipo de TVMás instalado en el Obispado de Florida, la Casa Episcopal, a Monseñor Martín Pérez Escrimin y a toda la gente, lógicamente, que está con él. Nosotros seguimos aquí compartiendo con ustedes todas las instancias. Ustedes tienen las imágenes en vivo y en directo, en vivo y en directo, desde la propia calle Gallinal, cuando detrás nuestro viene el colegio, nuestra licea, nuestra colegio, nuestra señora... Ahí está, lo escuchan. Continúa entonces de esta manera el desfile aquí sobre la calle Gallinal. ...de siete años educando con valores cristianos a niños y jóvenes. En este caso, desfilan los de primaria. Cuentan con 560 alumnos entre guardería, educación inicial, primaria, secundaria, bachillerato y más de 100 personas entre empleados y docentes. Subdirectora es la hermana E.T. Porción Clarotito. La subdirectora es la maestra Rosana Salomé. El horario de actividad es de 8 y 4 a 17 horas de lunes a viernes. Se brinda a los alumnos el curso de inglés, por el anglo, chino, mandarín, informática, deberes vigilados, coque, educación física, fútbol, taller de plástica, salidas didácticas y apoyo nutricional y psicológico, entre otros. Tal vez sea una percepción personal, pero seguramente hayan desfilado menos de las delegaciones escolares que las que estaban previstas. Eso lo vamos a estar corroborando en instantes nada más o en el correr de la transmisión. Tal vez los compañeros allí puedan tener el detalle de lo que era el desfile. nos parece que puede haber faltado alguna escuela. Ese es el dato extraoficial que nos pasa. Viene el Midland ahora. ...1998 por un grupo de personas que perseguían un sueño de elevar la calidad educativa de los alumnos. Cuenta con profesores de educación musical, educación física, taller de arte, taller de manualidades, taller de vuelta, taller de instrumentos, entre otros. En el día de hoy también desfila la banda musical de la institución que viene a cargo del profesor Pedro Fleitas que está integrado con alumnos de todos los niveles. ... Y se acerca un ícono de Florida, la banda juvenil, la banda musical juvenil del maestro Pedro Fleitas. Todo un ícono para lo que es nuestra Florida y la música con el maestro que dirige... Ah, el colegio. Ah, mirá, mirá. El colegio. Está en todos lados el maestro Leo Fleitas. Porque la banda juvenil iba a desfilar también. Colegio Olivia Fernández es la delegación con la bandita. ... El colegio de ellos Fernando Fleitas está ubicado en la casa 60 y 87 y cuenta con cómodas instalaciones y un extenso espacio verde. La maestra directora es la docente María del Carmen Trenza. Bien, ahora sí. Ahora siguen los colegios. Después vendrán las bandas hacia el final cuando exactamente en este momento son las 12 del mediodía. Las campanas de la iglesia de la catedral así lo están marcando. ...el colegio José Pedro Varela. Primer instituto de la sociedad uruguaya de enseñanza fundado fundado el 24 de octubre de 1942. Es una institución cuya propuesta educativa se disminenta en el concepto de laicidad y en la formación para la vida. Sus centros de enseñanza con opciones de español y bilingüe se ubican en Montevideo y Ciudad de la Costa departamento de Canelones recibiendo niños desde los dos años de edad hasta la formación preuniversitaria. La maestra Jehová Vidalio D'Amico fue la primera directora del Colegio Nacional José Pedro Varela. Bien, a unos 30 metros se acerca los liceos de Florida. La UTU es la que encabeza la delegación de lo que vienen a ser los cursos de secundaria en nuestro departamento. Y ahora desfila el liceo departamental número uno Instituto Manuel Oribe recreado el 16 de febrero de 1912 abriendo sus puertas en el año de ese año. El equipo de dirección está integrado por el director profesor Luis Berroje Amaro y los subdirectores profesores Gustavo Sánchez Manera y Laura de Lucas Jordano. La institución registra una matricula de 1.296 estudiantes dictándose en el turno diurno cursos bachillerato diversificado y en el turno nocturno sitio básico y bachillerato diversificado. Además se implementan en la misma los programas Uruguay Estudia y Compromiso Educativo. Y ahora desfila el liceo número 3 inaugurado en febrero de 1912 1995 conmemora en el presente año su vigésimo aniversario. Está ubicado en las calles Manuel Calleros y Zemar Miquelini cuenta en la actualidad con 480 alumnos que asisten en dos turnos. Inmerso actualmente en el proyecto de liceos con tutoría e integrado a la red global del aprendizaje. Su directora es la profesora Gabriela Rodríguez y su directora es el profesor David Alcuy la secretaria de la señora Anifleita. En el liceo número 3 se le sigue la escuela técnica Emanuel Gildo Zabat fundada el 24 de agosto de 1995 hace 90 años el director es el maestro técnico Daniel Zorriva 1.200 alumnos concurren actualmente recientemente se incorpora a un curso de ciclo básico agrario 19 alumnos de la localidad de Reboledo su misión es la educación formal para la insertación de nuestros jóvenes en el mundo productivo de hoy desarrollando áreas modernas como ser energías renovables turismo informática administración gastronomía entre otros y ahora sigue secundaria del colegio y liceo habilitado número 1 nuestra señora del puerto institución también que la recordamos en el día de ayer cumplió 137 años educando con valores cristianos a niños y jóvenes desfila el colegio bilingüe habitado florida high school se fundó el 8 de agosto del 2003 su directora es la profesora María Gabriela Rodríguez de León concurren a la institución 128 alumnos a ciclo básico y bachillerato cuenta con un plantel docente comprometido y entusiasta brinda una educación integral y las propuestas de inglés bilingüe intensivo los grupos son reducidos y se trabaja en un ambiente cálido y seguro ustedes tienen en directo a través de TVMAS todas las instancias de este desfile cívico-militar con motivo de la conmemoración de un nuevo aniversario de la declaratoria de la independencia aquí en Florida a través de todas las señales de Mundo Visión de Video Cable Florida por los canales números 23 137 y 1015 en alta definición en directo lo que estamos apreciando también es una activa bueno una activa actividad la redundancia de la delegación china que bueno en estos momentos se encuentra tomando imágenes cubriendo con fotografías también en crónicos tienen una tablet como la que se vive en Florida y están muy activos como les decíamos hacen diferentes consultas les sacan fotos a los centros escolares principalmente a los abanderados mientras bueno continúa el pasaje del desfile cívico-militar el centro cuenta con un sistema de becas para apoyar a los estudiantes a realizar su carrera y dos residencias para alojados y a continuación desfilan las escuelas deportivas de la Intendencia de Florida cuenta con seis escuelas deportivas entre el capital departamental y localidades del interior voleibol básquetbol karate natación además de handball fútbol y con el programa aprendiendo con los campeones se movilizan una gran cantidad de niños y jóvenes haciendo deporte se han realizado mejoras en la infraestructura deportiva departamental con recientes obras como por ejemplo ciclovías en capital e interior baterías de aparatos y piscina abierta de capilla del sauce tv más transmitiendo en directo un nuevo evento llevándole a todos sus hogares desde la plaza asamblea en este caso el centro de transmisión está ubicado en el obispado de Florida pegado a la catedral basílica virgen de los 33 y ustedes están teniendo todas las alternativas de este desfile de autoridades nacionales vemos representantes del poder ejecutivo solamente al canciller Nin Novoa el resto de las autoridades evidentemente se retiraron del lugar y no están participando del desfile cívico-militar que brinda clases de gimnasia artística a unos 130 niños con el apoyo de padres y de la intendencia departamental de Florida funciona en el estadio municipal 10 de julio a cargo del profesor Richard Johnny Lanza a pesar de su corto tiempo de vida es reconocida como una de las instituciones más prestigiosas del país logrando varias alumnas en reiteradas ocasiones el premio como mejores gimnastas del país en este año obtuvieron 5 premios en el Hall Arrows de la Federación Uruguaya de Gimnasia desarrolló un tanto lento en algunos momentos con baches importantes como el de ahora pero es común en este tipo de eventos callejeros y tradicionales ya para Florida un detalle no menor lo hacen sin caballos no están desfilando los caballos en el día de hoy como era tradicional hay varias versiones sobre esta situación pero vamos a estar averiguando correctamente porque lo hicieron solamente con integrantes del cuerpo de baile generar y participar en los eventos sociales culturales y deportivos donde se destaque lo tradicional y campero contando con sede propia personería jurídica y un importante padrón de socios Tentira integrante de la Cruz Roja Uruguaya departamental Florida fue fundada en el año 1859 su pilar más importante es el voluntariado su visión humanitaria imparcial y neutral nos permite estar allí donde el amor al prójimo la protección a la vida y a la dignidad humana sea necesaria actualmente en la comisión directiva la preside la señora Angélica Jordano y en la secretaría está la señora Alba González de Caseja y ahora viene desfilando ante las autoridades el primer club de abuelos de Florida que fue fundado el 21 de marzo de 1983 funciona en el Centro Democrático con actividades sociales se dictan clases de gimnasia y por supuesto coro para sus socios se realizan bailes mensuales y se hacen excursiones intercambiando visitas con clubes de abuelos vecinos su presidenta es la actual señora Lilian Castellini y su secretaria la señora Carmen García bueno aquí se genera un bache importante Alexis mientras se aguarda que venga a lo lejos creo que es una banda ¿no? ahora sí creo que el emboco es la banda juvenil Florida porque la había anunciado y no era sí al que vemos ahí es al maestro José Pedro Fleitas Fleitas estaba pero ya volvió me parece si no es el ayudante pero es la banda sí qué bueno que ahora tiene el problema que no tiene local sí recordemos la disolución final de la alianza francesa aquí en Florida y bueno Alberto lo que confirmamos luego de haber estado haciendo un rastreo mientras usted se encontraba aquí es que bueno poca presencia de escuelas finalmente ah sí lo corroboraron con los datos al menos de acuerdo al detalle que nosotros teníamos lo que podemos establecer en este momento es que hay al menos menos de las que se esperaba que estaban en el protocolo vamos a volver a hacer otra consulta al respecto sí por eso y el otro detalle que llamó la atención es que los patricios del 25 no desfilaron a caballo como lo han hecho en otras ocasiones el pasaje puede estar al final pero por el momento y esto también es otro adelanto como siempre que ustedes tienen en forma exclusiva por la cámara de TVMAS es que bueno no estarían desfilando caballería no habría caballería no habría pasaje en líneas generales en líneas generales hay un detalle que tiene que ver con bueno elementos de autoridad de austeridad implementados por la comuna para la recolección posterior de bueno lo que es los residuos orgánicos los residuos orgánicos hay un elemento por ahí que lo vamos a tratar de confirmar también bien y sí es la banda juvenil la que viene está en la esquina ahora está sobre la esquina la banda juvenil se hace silencio en este preciso momento del desfile hay una gran ausencia y una distancia notoria entre quienes venían desfilando es decir las instituciones educativas y la banda y la distancia mayor después es con con el cuerpo militar y policial es la distancia mayor nosotros nos vamos a acercar a la ventana porque acá cerca tenemos Renson en la ventana del Obispado está Monseñor le vamos a preguntar estamos en directo otra vez cómo está apreciando el desfile Monseñor cómo está aquí bien hasta ahora preparando las celebraciones de septiembre exacto el 26 de septiembre los 60 bueno está bien acordate la promesa que me hiciste la voy a cumplir se cumple la promesa se cumple con el Obispo Raúl Escarrone que estaba allí desde la ventana mirando está preparando las celebraciones de en septiembre los no recuerdo cuántos años son de sacerdocio pero son muchos si son muchos ayer veíamos recibíamos la invitación y la vamos a tener para para compartir con ustedes y seguramente vamos a estar en esa oportunidad aquí en la catedral Alberto confirmado la falta de algunos centros escolares no todos los que estaban previstos tal como les habíamos adelantado el que viene es el señor Oscar García conocido como el PECA el PECA no lo veis de espaldada tan lejos no lo veíamos bien él va tomando un perfil parecido al de Pedro Fleita vamos a escuchar la banda manda comunismo ...en un orden de gestión musical como banda de conciertos o banda marchantes. Te saludemos con esta oportunidad a la disciplina, a cargo del servidor Oscar García. Bueno, recibe el aplauso lógicamente de todos los presentes porque es un espectáculo que brindan. Es un espectáculo, es una banda marchante bien como se anunciaba y hay marchantes pequeñísimos ahí. Bueno, también siguieron la coreografía y es lo que ha desatado también el aplauso del público. Nos hace enseña, nos va a sacar una foto. Un amigo que está aquí. Un amigo de una autoridad máxima. Exacto. Ya nos sacó, me parece. Sí, ya nos sacó. Hay que tratar de estar prolejos. También nos hace enseña el senador de la República, Luis Lacalle Pou. Después vamos a cruzar a hablar con él también. Y nos mira con atención Álvaro Delgado. Vamos por ahí. Vamos a estar ahí. Nos pregunta por la computadora. La computadora. El bolsillo. Algo en especial, ¿no? En realidad, cuando hacíamos cobertura de campaña electoral, Luis Lacalle Pou siempre nos vio sentados en primera fila con la computadora, escribiendo lo que él decía, como con muchos otros políticos que cubriamos de esa manera. Vamos a cruzar, Alex. Vamos a cruzar, vamos a cruzar. Yo no hablo ahora. Lo mío es en el exterior. Lo mío es en el exterior. Acá no habla. Se va, ¿eh? No, no, no. Estamos hablando de varias cosas. Disfrutas cosas. El desfile en sí mismo, de lo bien hecho que está, lo bien armado que lo hizo en general acá. Se disfruta con el clima. El día de hoy ayuda. Independiente de todas las cosas. Mucho calor humano sintió otro calor humano. Seguimos por aquí con las más autoridades. Estamos en directo, buen intendente, como se está viviendo el desfile. Por ahora, por suerte, salió el sol. No hay tanto frío como otros años. Y acompañado por autoridades y amigos aquí en el parque. Hoy consultamos al canciller que hoy, particularmente en la Piedra Alta, se sintió el calor humano. ¿Se qué, perdón? Sí, pero como había mucho viento, voló rápidamente. Esos acordes que escuchamos fueron como un aliciente para nuestro discurso. Bien, senador, recién contábamos que usted nos hacía seña y nos preguntaba por la computadora. Cuéntelo al resto de los televidentes. No, no, no. En directo. La primera seña fue por la pilchita que se pusieron hoy. Y esa fue la primera seña. La segunda que el señor periodista cuando tiene la computadora en la mano es un tipo peligroso. Porque registra todo. Y está, hoy vino, hoy están otras funciones. Está bien, vamos a dejarse ir. Dale, vamos a dejarse ir. Gracias, muy amable. Seguimos aquí, nosotros vamos a corrernos. Porque esto sigue con toda una parte protocolar donde se le solicita la autorización a las autoridades que están presentes para poder realizar el desfile militar. Vamos a procurar también, mientras esta parte del protocolo militar se cumple. Le solicita al Canciller de la República como autoridad máxima del Poder Ejecutivo en este momento. Y ahora al General. Se cumple con todo lo que es un proceso, un procedimiento. Lo que no visualizamos aquí es la cartelería que sí se vio y en abundancia en el Prado de la Piedra Alta. Donde los distintos sindicatos de nuestro país realizaron, distintos sindicatos de nuestro departamento, algunos vinieron de Montevideo, de otros puntos del territorio fundamentalmente, para expresar su disconformidad con lo que está haciendo la discusión a nivel presupuestal, presupuestal, el presupuesto quinquenal aquí en nuestro país. Y Florida, bueno, ustedes van a tener todo lo que fue la cobertura especial que realizáramos en ese lugar. Vamos a procurar, esto va a demorar un poquito. Nosotros vamos a ir corriendo, decimos a quienes están en controles hacia donde está la gente, del mismo lado de la vereda, del mismo lado de la vereda para poder recoger algún testimonio para ver, bueno, también cómo la gente, cómo está viviendo el desfile. ¿Cómo están viendo el desfile? Bueno, muy hermoso, muy hermoso, muy lindo. ¿Vinieron temprano o sobre la hora? No, vinimos temprano, así agarramos bien el lugar. ¿Vienen todos los años? Sí, nosotros somos acá de Florida. O sea, sí. ¿Qué les gusta más del desfile? A ver, señora. Muy bien. Soy de la ciudad. Y siempre bien, es como un paseo especial el Día 25. Precioso, hermosísimo lo que pasó, ahora esperamos lo que falta, pero divino. Y el día ayudó, ¿no? Aparte. Somos de Paisandú nosotros. ¿No son de aquí de Florida o son de Florida? No, 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 yo soy de Paisandú y venimos a ver el desfile. ¿Pero vienen específicamente a Florida para ver el desfile? Específicamente llegamos a las 10 de la mañana. ¿Y qué fue lo que los motivó a venir? ¿Es la primera vez que vienen? Primera vez. Tengo un nieto que desfila ahora en la región militar y mi hijo que está ahí en el palco que también. Pero es la primera vez que vengo a Florida y vino. Entonces, es decir, un doble motivo emotivo y ver el desfile. ¿Qué le ha parecido? Porque es algo diferente de Euskobo a lo que se puede hacer en Florida. Hace mucho tiempo que se está perdiendo. Son 12 años que no hay desfile. O sea que felices. Estamos divinos. La verdad, Florida, precioso, un día lindo. Así que realmente estamos todos disfrutando. Muy bien. Que sigan disfrutando y que pasen bien en Florida. Gracias. Gracias. Bien. Ustedes ven allí los distintos testimonios que vamos recabando sobre las personas que están aquí. Alexis, vamos contigo o me voy a acercar a ti. Tengo que cruzar por todos lados acá. Vamos a hacer algo distinto. Nos vamos... Claro. Además, es tipo una pasarela de moda en este momento poder estar haciéndolo. No resulta una tarea muy fácil. Ya estamos aquí. Estábamos hablando con gente de Alexis que... Una familia que vino especialmente desde Paysandú para ver el desfile. Porque tiene un nieto que desfila ahora y un hijo que está arriba del palco. Yo lo invitaba mientras esperamos a las unidades militares a seguir hablando con las autoridades. Vamos a acercarnos al jefe de policía de Florida. Y viene iniciando desfile. Sí, esto. Aunque ahora ya el audio no complica. Ahora ya el audio no complica. El momento a pie. Ahora acompaña su estado mayor. ¿Está bien? ¿Estás bien? Gracias. 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 una compañía de cadetes de la Escuela Militar de Aeronáutica con banderas y escoltas. La banda de músicos de la Fuerza Aérea fue creada el 17 de marzo de 1962. Fue la primera banda militar que incorporó para sus conciertos instrumentos electrónicos. La Fuerza Aeronáutica fue creada el 17 de marzo de 2016. La Fuerza Aeronáutica es la base aérea de la Fuerza Aérea. La cercanía a la ciudad de Tade. Cuenta con cadencios de la consejo de todo el país. La Fuerza Militar de Aeronáutica tiene su función general en el reclutamiento y la formación del profesional superior de la Fuerza Aérea. En eso se prepara el intelectual, profesional y físicamente a los jóvenes que se sienten atraídos por su vocación para integrar los cuadros de oficiales. dos naciones de victoria la victoria que es por la vida bienvenidos a nuestro presidente de este servicio de los padres A37D pertenece al escuadrón aéreo número 2 casa no tenéis que ir a la que está ahí al número 2 los valientes al morir no tenéis que ir a la que está no valientes estamos en vivo y en directo a través de TVMAS por los canales número 2 23, 30 y 7 137 digital y 1015 en alta definición el señor Juan Carlos Gómez Fórez de quien lleva actualmente su nombre era el presidente de esta escuela cumplirá 72 años de vida transformándose en una de las instituciones de educación policial de referencia a nivel del continente desde su creación la escuela nacional de policía cumple con el cometido de brindar a la policía de todo el país una amplia base científica que le permita prestar el mejor servicio a la sociedad y teniendo como misión la formación técnico profesional de los cuadros oficiales de todo el país bueno efectivamente Alberto como nosotros les adelantamos uno a veces no quiere terminar confirmando detalles porque puede suponerse que uno hasta hace apuntes que tienen que ver con la buena organización pero por el momento no se anuncia que no habrá pasaje de caballería bien averiguaremos me gusta la música me hace acordar de mi infancia Hawái 5-0 era una celebridad que daban por televisión en blanco y negro se veía ¿y usted pretende que yo recuerde? por allí algún recuerdo de cuando usted era bebé yo miraba a los magníficos ¿está? sí, sí yo ya era un poquito grande cuando estaban los magníficos seguramente Cristian Morgan Martínez se deba acordar de esta música no recuerdo el nombre de la música pero creo que no era Hawái 5-0 una serial era algún televidente seguramente no recuerde en algún mensaje si es que no se termina ahora el desfile ¿no? no recuerdo 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 Le voy a hacer algunos apuntes, usted escuchó con claridad la canción y las notas emitidas porque esta es una de las mejores bandas de las armas militares que tiene el Uruguay y por eso particularmente a usted también lo hizo acordar, porque escuchó esos tonos con claridad. Se destaca, evidentemente, cuando están bien ejecutados los instrumentos, se marca la diferencia. Y además, bueno, seguramente nuestra teleaudiencia está teniendo todo este material no solamente con un excelente sonido sino con la calidad de imagen en alta definición en HD por primera vez la transmisión del desfile del 25 de agosto en directo en alta definición. Exacto, sale en la mejor calidad de imagen aquí en Florida, ustedes han estado viendo que hemos realizado un trabajo desde hace varias horas, hace varios días que se está trabajando y bueno, aquí están teniendo ustedes de primera mano. Bueno, aquí nos apuntan algo, que era la música de SWAT. Bueno, ahí está, la teleaudiencia está atenta. Gracias, Juan. Seguimos disfrutando. ¡Suscríbete! 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 La proyeccionista contina el volante a las trocas de su himno. ¡Aplausos! La proyeccionista contina el volante a las trocas de su himno. Muchas mujeres, muchos jóvenes están en todas las fuerzas. Hay mucha presencia femenina. Esto que pasaba era el liceo militar, efectivamente, Alberto. Hacíamos la consulta. Invitamos a los televidentes que estén viviendo esta transmisión en directo que nos manden sus mensajes a su teléfono, Alberto. Sí, 099-352-937. Ahí está. Ya lo tienen, los televidentes así lo tienen asimilado. 099-352-937. Ahí está. Y a los que se enganchen, envíennos sus comentarios de cómo viene saliendo esta transmisión en alta definición. Y cuéntenos sus detalles de cómo viven esta jornada de celebración del 190 aniversario de la declaratoria de la Independencia Nacional, de la cual usted está teniendo las instancias cómodamente en su casa. Y una imagen de color, Alberto. Y la imagen de color, Fernandito. Fernandito. Fernandito, que es un pasor de Florida. Le vamos a pedir a Renson. Está rindiendo sus honores aquí a las autoridades que están. Ustedes lo tienen en imagen ahora, me parece. A ver si lo está tomando, Fernandito. Que se estuvo. Un patriota floridense. Bien. El himno del liceo militar era el que iban ejecutando los propios alumnos del liceo que pasaron por aquí, por el palco, frente al palco oficial. Es decir, están realizando todo el desfile que comienza por Gallinal y Sarandí. Por allí se congregan habitualmente todas las bandas. Otro televidente nos hacía el apunte, Alexis, porque recién llegás aquí, ya lo comparto contigo, del himno del liceo militar era lo que cantaban los alumnos. El himno del liceo militar, bien. Vio a Fernando ahí en imagen. Fernandito. Fernandito, un personaje floridense. Bueno, un patriota floridense. El que combinó un buen momento para pasar, combinó un gorro con características militares, un gorro camuflado y la bandera. La bandera. Y además venía Col haciendo la veña y mirando a las autoridades cuando pasó por el palco. ¿Cómo corresponde? Completito. Se acerca una banda del ejército, no pude escuchar cuál era, pero ustedes ya la van a tener aquí. Y ya tienen las imágenes, lógicamente, con varias cámaras, como ustedes pueden apreciar, varias cámaras en alta definición. Estamos contentísimos disfrutando este momento. En todos los rinconcitos y con todos los detalles. No se pierde nada. Disfrute. Creado en marzo de 1940. Su denominación, Sarantí, fue dada en noviembre de 1994, por la que se buscó resaltar la batalla histórica llevada a cabo con las fuerzas independentistas al mando del general Juan Antonio Lavalleja. Este es uno de los dos batallones que hay presentes aquí en nuestro departamento, que tienen asentamiento. Este es el batallón de ingenieros de combate número 2. Y el otro que se encuentra aquí, Alberto, es el batallón de infantería número 15. Y el otro que se encuentra aquí en la República Democrática del Congo, en la República de Haití o en la península de Sinaí. Gracias a Facu y a Sofi, que dice que no pudieron venir. Están viendo la transmisión. Están llegando los mensajes. Y es la compañía de misión operativa de paz que integran los batallones Uruguay. Buena transmisión. La compañía está integrada por personal del batallón de infantería de camisado número 15. Desde Carral, gracias. A las tropas del Ejército Nacional en misiones operativas de paz al servicio de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a coordinar eso. ¿Qué piden entonces? El Ejército Nacional tiene una larga trayectoria participando en misiones operativas de paz, lo que le ha sido objeto del reconocimiento a nivel internacional, destacándose la permanente eficiencia de nuestros soldados para el desempeño de las múltiples actividades que una misión de este tipo implica. Lejos de su familia, dejando atrás amigos, esposas, esposos, padres e hijos, una vez en el área de misión, lo importante para el soldado uruguayo es el cumplimiento de la misión para lo que se requiere un alto grado de preparación. Gracias a Gustavo, que también nos escribe. Seguimos recibiendo mensajes. Bueno, es impresionante, Alexis, ¿eh? Por suerte, date la audiencia. Vamos a aprovechar. Alberto y Alexis. Urgente. Pañales para caballos, pide. Bueno, hay algunos apuntes que tienen que ver con la explicación que damos antes de por qué, por el momento al menos, hay ausencia de caballería. Bueno, acá me mandaron una carta. Los invitamos, mientras Alberto sigue leyendo los mensajes, a disfrutar del pasaje ahora. El pasaje de los vehículos Contor, que ya se aproximan, integran una compañía mecanizada del batallón de infantería mecanizado número 15. Ahí está, vehículos Contor. El batallón de infantería mecanizado número 15 fue creado el 18 de junio de 1979 como batallón de infantería 15. En el año 2012, la unidad recibe de transporte citado Contor, que se encontraba en la misión operativa en la República Política del Congo, pasando a ser la mayor unidad mecanizada del ejército nacional. Reiteramos, ahí están viendo ustedes el pasaje de los vehículos Contor. Los vehículos Contor 4x4 han demostrado una utilidad de empleo y participan activamente en las sucesivas misiones de paz desde 1993 a la fecha. Hacía tiempo que no se veía este tipo de desfiles. Tuve la oportunidad de maniobrar dentro de esos vehículos. A campo abierto. A campo abierto, exactamente. Menos mal. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto y el agradecimiento a la gente del batallón que dice que estos vehículos, además, le contamos a la audiencia, están acá en Florida y además son anfibios. Se pueden, se introducen en el agua, pueden continuar con su tarea en pleno desarrollo así, volver a salir a tierra y también son de una gran autonomía, además, para las tareas militares. Bueno, nos aclara un televidente que... Después lo hablamos. ...organizados número 15 que destinan con sus respectivos vehículos Contor. Bueno, en marzo de 2013, pasaron a integrarse al ámbito de la división de Ejército 2 y tiene su sede en esta ciudad. Ahí el apunte que les decía. Exacto. A ver, mensajes. No, efectivamente, los patricios del 25 nos dicen, le fue solicitado, se le solicitó por parte de la Intendencia no desfilar a caballo debido a que no tenían personal de higiene para limpiar después los residuos orgánicos de los sequinos. Nos envía este mensaje. ¿Quién lo envía? Gracias a Rubén Harman, vicepresidente de los patricios del 25. Gracias por la salutación, pero muchas gracias por poder confirmar lo que nosotros estábamos señalando. Así que le agradecemos por estar en la teleaudiencia y le agradecemos por la gentileza de poder ofrecernos la información de primera mano y de esa manera transmitirla también a nuestros televidentes. Como les decimos siempre, nunca queremos pecar de... La compañía mecanizada de implantación de invantería mecanizada 415 ha desviado ante ustedes un total de 12 vehículos Condor y ahora siguen dos vehículos de reconocimiento Land Rover. No queremos pecar, como les decíamos, de tirar información sin que esté plenamente confirmada. La teníamos plenamente confirmada, ahora la aporta una voz oficial que tiene que ver con el detalle que les ofrecíamos más temprano, pero bueno, siempre ofreciéndole TVMás varias primicias informativas. Bueno, tenemos más mensajes, gracias a Beatriz y Carlos del Plano Español. Nos vamos acercando porque se está cerrando el desfile y queremos hablar con alguna de las autoridades. Bueno, está terminando el desfile, siguen llegando mensajes, siguen llegando mensajes abundantes. Vamos a procurar... Yo estaba Chirino por acá, se debe haber ido ya. Vamos, el embajador... ...el desfile conmemorativo del 190 aniversario de la Declaratoria de la Independencia Nacional. Agradeciendo la independencia de querida vuestra presencia y participación en las elemaciones. A todos muchísimas gracias. Bueno, varios medios estamos tratando de procurar la palabra de las autoridades, de diferentes autoridades que continúan presentes aquí, una vez que está finalizando el desfile cívico-militar. Un desfile cívico-militar que tuvo presencias menguadas, faltaron algunos elementos que estaban previstos, pero estamos con el embajador, Alberto. Embajador de Venezuela, Chirino, bienvenido a Florida una vez más. Ya prácticamente se ha vuelto en los últimos años un hábito venir a nuestra ciudad. ¿Cómo ha vivido esta celebración de la Declaratoria de la Independencia aquí en Florida? Para nosotros es muy importante acompañar al Uruguay y por supuesto desde Florida en este aniversario más de la Declaración de la Independencia. Nos recuerda mucho y nos recordó mucho ir hoy al canciller como el ideario del libertador Simón Bolívar y el ideario de Artigas era uno mismo que era construir una misma nación. Como diría Bolívar, que en América naciera la más grande nación, no por su riqueza y grandeza, sino por su gloria. Entonces, creemos que es muy importante y de verdad que felicidades al pueblo uruguayo y a Florida por este día. Embajador, ¿hay alguna novedad en torno a lo que sigue siendo un tema de atención y de debate seguramente entre los gobiernos de Venezuela y Uruguay en cuanto a la posibilidad de efectivamente aumentar el tema del comercio bilateral, sobre todo las exportaciones de Uruguay a Venezuela? Bueno, yo diría que vamos dando pasos muy positivos. Ya se aprobó la ley en Uruguay y estamos terminando de concretar entre Ancap y PDVSA ese pago que va a permitir generar un fondo que ancle el inicio nuevamente y crecimiento de las exportaciones de Uruguay a Venezuela. Nos hemos definido fechas los gobiernos para trabajar hacia el futuro, hacia los próximos años y es una noticia en positivo de que vamos a seguir incrementando el comercio entre nuestros países, el intercambio entre nuestros países y por supuesto entre lo que son los principales productos de Uruguay y de agroalimentarios con nuestro país y de parte nuestra garantizar el suministro de energía segura al Uruguay. Bien, muchas gracias, gracias por venir y nos estaremos reencontrando en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes. Que siga disfrutando. Vamos a intentar Alberto acercarnos al canciller Rodolfo Nino Boa para, bueno, también tal vez hacer esa misma consulta. Ahora, seguimos en directo, transmitiendo desde la plaza Asamblea todas las alternativas. Se ha, sí, el canciller de la República, Rodolfo Nino, acompañado por la guardia tradicional, va hacia un costado. El público rápidamente se está dispersando. En la plaza hay una actividad de un baile tradicional que se va a realizar. Nosotros tenemos varias cámaras, no sé si nos están tomando allá arriba. De allá nos están tomando, ahora Emiliano, ese que está arriba. Vamos a... Un poquito más hacia acá. A la izquierda nos señala Emiliano. A ver, así estamos transmitiendo en directo. Yo creo que ahí ya quedamos en cuadro. Creo que más o menos se ha completado. Es decir, fue una actividad, un 25 de agosto atípico, ¿verdad? Fue atípico en todo el sentido. Desde que comenzó la actividad en la Piedra Alta, con la presencia de manifestaciones sindicales, lógicas en estos momentos, donde se discute el presupuesto que ya ha ingresado al Parlamento. Y con una presencia de un Vázquez que rompió el protocolo. Lo conversábamos con varios colegas, Alberto. Vázquez rompe el protocolo porque la orden de seguridad era que Vázquez se bajaría del vehículo en el que llegaba e iría directamente a la Piedra Alta. Pero él decide ir a dialogar y como lo apuntaba nuestro colega Emilio Martínez, hace nueve veces la consulta de vamos a dialogar a los sindicatos. Y los sindicatos... No le respondieron. Le respondieron con crítica. Exacto, porque era la expresión de rechazo, digamos, a lo que ha sido todo el manejo del tema presupuestal. Pero además el otro apunte de lo que fue la actividad en la Piedra Alta, es que cuando hace uso de la palabra el canciller Ninno Boa, los manifestantes, los trabajadores, le dan la espalda. Exacto. Y le dan la espalda. Y él, de una forma subliminal, ante nuestra consulta, Alberto, dijo que se sintió el calor humano en la Piedra Alta. Subliminalmente, ¿verdad? Lógicamente. Alguno podrá pensar, bueno, meritaba algún otro tipo de pregunta al canciller. Sí. El momento no era propicio. ¿Por qué? Porque estábamos en medio del desfile. Y hacer algún otro tipo de consideración era totalmente inadecuado. Vemos que están viniendo, atención a los compañeros, vienen los manifestantes en una contramarcha que se había anunciado así iba a ser. Sí, ya tenemos... Pero la contramarcha no se hizo, como en otras ocasiones, por la calle Independencia, sino que se está realizando por la misma calle Gallinal, en el sentido contrario al cual se realizó el desfile. Y vamos a ir a hablar con ellos. Nosotros vamos a interceptarles en el paso, porque están llegando. Las cámaras seguramente lo van a tomar en instantes. Allí está Renzón. Y veremos si podemos dialogar con alguno de los trabajadores que vienen realizando su protesta. En este momento se detienen su paso frente a la Catedral Santuario Virgen de los 33. Marcelo Perdomo, vamos a ver si hablamos con él. Bueno, Marcelo, estamos en directo. ¿Se cumplió parte de lo que habían previsto para hoy? Sí, se cumplió en parte. Un agradecimiento a todos los trabajadores del departamento y compañeros de la Salud Pública que vinieron de Montevideo del interior. La verdad que estuvo muy bueno, demostrando que la clase trabajadora está más unida que nunca, ¿no? Ahora la contramarcha, ¿la hicieron por el mismo lugar, por la misma calle? Habitualmente se hacía por Independencia. Sí, venimos por Sarabia, agarramos 18 y bueno, ahora hacemos la contramarcha, como estás viendo, ¿no? ¿Van a ser hasta el final de lo que es el lugar? No lo tenemos todavía bien claro, pero bueno, nos concentramos acá y veremos cómo seguiremos para allá, ¿no? Bueno, nos estamos viendo dentro de un rato. Sí, muchas gracias. Renson, damos vuelta porque creo que el intendente, lentamente, Carlos Enciso, va a ser consultado por los medios allí. Nos acercamos lentamente. Se está preparando y ustedes van a tener la palabra del intendente en directo a través de TVMás. Ustedes verán, aquí están trabajando todos los medios de comunicación. ¿Cómo se está trabajando con respecto al próximo presupuesto y a las partidas que ustedes van a recibir próximamente? Bueno, creo que hay un buen diálogo entre el Congreso de Intendentes y las autoridades respectivas, independientemente de los temas locales. Estamos con nuestros presupuestos, que tenemos alguna figura como el fideicomiso para reforzar obras en discusión con los partidos políticos y que hoy también, habrán visto un poco el ambiente sindical, el tema empleo, es uno de los temas que también nos preocupa de cómo poder inyectar mayor inversión para que haya más trabajo y en algún aspecto más empleo que también es lo que como gobernante buscamos, ¿no? ¿Hay propuestas concretas de inversión? Hay propuestas o propuestas hoteleras, propuestas de desarrollo de energías alternativas, tenemos algunas cuestiones que vienen en el gobierno anterior, como el cierre del vertedero a ser abierto y una planta de reciclado nueva de basura y también a nivel de inducción magnética, que es un sistema de bajo costo, de mejor eficiencia energética. Hay buenos proyectos, esperemos que en el país este tema sea anticíclico a un momento complejo y pueda desde el interior también ayudar a situaciones difíciles, ¿no? Intendente, ¿qué pasa con obras de caminería y seguridad vial? ¿También está previsto una importante inyección en ese aspecto? Digamos, nosotros tenemos 4.000 kilómetros aquí en Florida y el Congreso de Intendentes tiene todo un desafío de cómo reforzar recursos que ya extralimitan las posibilidades de una intendencia. Queremos ver y vamos a estar atentos presupuestalmente qué pasa en el MTOP, en el Ministerio de Transporte, si algunas rutas que pasan por nuestros departamentos se van a inyectar recursos a través del PPP o de otras figuras, porque necesariamente lo logístico precisa tener un mayor apoyo al que en estos tiempos desde el punto de vista económico ha tenido. Bueno, por supuesto que no tenemos derecho a manifestarnos, pero ¿le parece que esta actividad sindical española pide a las pistas de la adentro de la independencia? A ver, hay que deslindar los temas de fondo de la anécdota. La anécdota tal vez sea el excesivo juicio de allá. Acá a mí no me importa. El problema fue cuando se habla formalmente en donde en 1825 se liberó la patria y se independizó. Entonces yo creo, y por eso le dije coloquialmente, ojalá vengan todos los años los sindicalistas, pero vengan a participar también de un acto patro que son parte y no solamente porque hay un presupuesto y una puja ahora gremial a meses de la discusión parlamentaria. Es una nota personal de una señora que me manifestó que no tiene posibilidades de operar a su niño de riñón porque esa operación no se hace acá. Y bueno, en algún aspecto para nosotros directamente se la trasladamos, sin más que esa gestión y que él me preguntó si había un teléfono allí y ojalá pueda el propio presidente hacer algo, ¿no? Porque hay situaciones de emergencia médica, de familias que no pueden tener otro recurso que lo público. Y bueno, nos pidieron a nosotros un caso de... Está difícil trabajar, está difícil para trabajar porque uno lógicamente entiende, somos todos trabajadores, pero estaba difícil el trabajo, difícil la tarea, estamos tratando de decir a Alexis, por la sirena que tenían algunos de los trabajadores que la teníamos detrás nuestro, entonces no. Hay sirena, bubucela, altoparlante, de todo, en fin. Y ahora comenzó el tránsito, comenzó un tránsito por la calle Alejandro Gallinal. De, bueno, camiones, hay algún camión que está haciendo la tarea que tiene que ver con el levantamiento de las vallas, un camión de la comuna, pero la manifestación sigue y sigue la presencia de población aquí que ahora se ha subido algunos al palco para apreciar la manifestación. Bueno, yo estaba pensando, vamos a subir al palco nosotros. Para cerrar la transmisión, vamos a ir subiendo al palco, vamos para el palco, vamos para el palco. Entonces, porque tal vez podamos trabajar más tranquilos. Sí, ha tomado, como les decíamos, un color muy particular este 25 de agosto. Estos 190 años no van a pasar desapercibidos. Los números redondos suelen ser así. Bien. Vemos que está tratando de... Y acá acaba que cerramos la transmisión, como usted señala. Sí, por eso. Se está tratando de armar algo, porque supuestamente iba a haber un espectáculo de baile en la plaza Asamblea. Y digo supuestamente porque no veo el cuerpo de baile tampoco. No sé si usted lo alcanza a ver. No, no, no. No se aprecia. Me parece que no. Hay bastante desorden en general. Sí. Porque tenemos una manifestación por un lado. Tenemos el retiro de las autoridades, que algunas están todavía. Hay un grupo de efectivos militares, de policiales para custodia. Tenemos al camión ya levantando las vallas en la otra punta. Hay medios de prensa que aún están realizando también entrevistas. Las autoridades ya se fueron y nosotros aprovechamos. Y tenemos al colega acá. A ver, Emilio. No, no. Sí, va a ser un chico. No. Que ya había gente de la prensa que estaba como autoridad en el palco. No. Es cierto. Integrantes de medios de comunicación que ya estaban como autoridades. Aquí en el palco, eso es cierto. Un buen apunte. Bueno. Vamos a esperar que pase el bullicio de esta movilización de los trabajadores. Vamos a acercarnos más allí, al centro, Alexis. Porque desde aquí, desde aquí, ¿acá le gusta? No, Emiliano creo que... ¿Le gusta más allá la esquina? Quiere que vamos para la otra esquina, entonces. Bien, acá tenemos Renson. Ah, está Renson acá también. Está Renson acá. Esto para que vean los televidentes, la multiplicidad de cámaras que está utilizando hoy, tenemos, para esta transmisión especial que han tenido. Ahora terminó el bullicio. Terminó el bullicio. Y, no, la otra cámara, mientras nosotros hablamos, puede ir mostrando. Sí, la cámara, la que está más alta. Lo que ocurre en la esquina. Donde está Emiliano, puede ir mostrando la concentración de los trabajadores. Esa sugerencia que lo hacemos. No recuerdo que está aquí con Ignacio, con el resto de los muchachos del equipo. Quiero dar cumplimiento con los mensajes. Sigue llegando mensajes, ¿no? Muy buena la transmisión, muchas gracias. Sí, recuerdo cuando desfilaban en el Liceo Número 2 de Durazno. Sí, cómo no, recuerdo. Lo hicimos en la década del 80, en el Liceo Militar, un año. ¿A usted lo recuerdan que lo vieron desfilar? Se ve que recuerdan, exactamente. Bueno. Gracias a Beatriz, que también nos escribe buena transmisión. Buenos días, felicitaciones de programación, imágenes muy buenas. Florida merecía contar con este servicio adelante. Televidente es el 25 de mayo, gracias a los amigos del 25 de mayo que están presentes. La familia ayer lo miraron por la tele. Hugo nos envía un mensaje. Así hubo Televidente, porque ya me marcó que tenía otro mensaje de Hugo en ocasiones anteriores. Felicitaciones. Si quieren ver caballos, vengan al hipódromo. Es cierto. Vamos a recordar que hoy también se llevan adelante carreras hípicas, hay actividad hípica en el hipódromo Irineo Lix. Realizamos como cada 25 de agosto, tradicionalmente, es el único lugar que van a ver caballos y hoy, porque finalmente se confirmó, obviamente no hubo desfile de caballería aquí por la calle Alejandro Gocallinal, pero nos alegramos de que a ustedes les lleguen mensajes desde diferentes puntos del interior del departamento. Sí, estamos en la cámara de arriba. Estamos en la cámara de arriba. Ahí, en el interior del departamento, nos alegramos de que este esfuerzo de TVMAS se traduzca en que hayan podido tener allí las imágenes y las instancias principales de lo que fue este desfile en el marco de la celebración. A la familia Piedrabuena Recalde, que también lo están mirando, que lo están mirando en HD y lo ponen con signos de exclamación, o sea que realmente está saliendo muy bien. Nos ven todos los detalles. Esperemos que les gusten las corbatas que elegimos para hoy. Es lo que decimos, elegimos unos colores. Particulares. Hay gente que les llamó la atención y bueno, hay que ponerle color. Imágenes nítidas de calidad, no se ven. La curiosidad está en el lado. A ver. Hay cartas, ¿no? Hay algunos mensajes que son... Hay algunos mensajes largos. Cartas. Los agradecemos a todos. Continúa la manifestación mientras Alberto... No, no. Es que nosotros lo dijimos, hay un mensaje que nos llega sobre si estaba o no el presidente. Lo dijimos en más de una oportunidad. El presidente no vino a la Plaza Asamblea. No, el presidente estuvo solo en la Piedra Alta. Allí, como les contábamos, bajó, habló con los sindicatos, habló con los medios de prensa, participó en forma presencial del acto, no hizo uso de la oratoria, lo hizo el canciller Rodolfo Nino Boa y luego se retiró y no vino a este palco, donde ustedes nos pueden ver ahora. Particularmente aquí tampoco estaba previsto que lo hiciera. Él había anunciado ese detalle justamente antes. Bien, me están hablando, así que siga usted un poquito. Llamada, bien llamada. Bien, vamos a continuar. Ahora estamos en la otra cámara acá. Nos quedamos en el palco, vio, arriba del escudo. Tenemos un colega. Venga, colega. Se tiene que dar vuelta y mirar para allá. Bien, colega, Sergio Faz. Sergio Faz y allí de Fray Marcos, la Torre FM. Bueno, un gusto de venir casi todos los años. Estamos viniendo aquí a la capital departamental, lo que son los 25 de agosto. Este año lo llama un poco la atención, bueno, yo creo que hace muchos años, no sé si alguna vez se habrá visto en Florida, bueno, la gran cantidad de sindicatos que no solo de la capital departamental, tanto de la salud, de la enseñanza y también gente del agua que vivimos, también que ha venido de la capital del país a manifestarse aprovechando la oportunidad que ha venido el presidente de la República, el doctor Tabaré Vázquez. Sí, bueno, han hecho su reclamo. Él ha contestado algunas cosas, se fue rápidamente. Después de lo que fue el ato allí en la Piedra Alta, no concurrió aquí a lo que fueron los desfiles cívico-militar, ¿no? Gracias, Sergio, por sus aportes. Está el cual lo que usted dice, de esos temas estamos hablando. Muy amable, colega. El amigo Faz y de Fray Marcos. El hombre que está siempre en la festividad es Néstor Feria. ¿Y este año? Ahí viene, a ver, ahí viene. El 27 de septiembre tenemos esa actividad, domingo 27 de septiembre. Se realiza como todos los años, como todos los años, ¿no? Se realiza el domingo 27 de septiembre con el desfile de Caballería Gaucha que comienza alrededor de la hora 11, más o menos. Bueno, se va al cementerio local allí, se deposita la ofrenda floral y después, bueno, se vuelve para Fray Marcos. El ato central esta vez va a ser en el Ruedo Néstor Feria, ubicado allí al lado de Meviruno, en calle Doctor Mirraji y Giró. Y, bueno, allí se va a hacer el ato central y, bueno, también se continúa lo que es el espectáculo folclórico al mediodía que va a haber almuerzo criollo y va a haber este venta de asado con cuero y chorizos también. Y continúa toda la tarde con lo que es este espectáculo de lo que realizan las propias parcerías gauchas, ¿no? Con lo que es juego de campo, juego de sortijas y toda la variedad de juegos para culminar nuevamente en la Tercita Noche ya con espectáculo artístico de folclore que siempre llevamos buenos números. Estamos coordinando ya con algunos artistas de Fray Marcos y también algunos artistas que puedan venir como payadores y algunos grupos de aquí de Florida y de Montevideo también, ¿no? Muy bien. Bueno, trataremos de estar este año otra vez. ¿Alguna vez lo hicimos? Estamos invitados. Estamos invitados. Muy bien. Completito. Buen día, sale espectacular todo. Gracias a ustedes. Pude ver a mis hijitos desfilar. ¿Vio? Uno de los años del Colegio Cristiano y el otro con la Escuela de Música. Jordan y Jared. Bueno, esa era la idea, además. Bien, esa era la idea. Que se pudieran ver y que se pudieran ver con nitidez, porque eso es lo que logra la alta definición, no solo por la calidad y la apuesta tecnológica que ya está caracterizando a TVMAS, sino justamente por dar ese servicio también como hoy. Hoy fue un servicio también a quien no pudieron venir. Ahí vamos a ver pasar por imágenes el camión que ya está levantando las vallas. El camión del Ministerio del Interior. Del Ministerio del Interior. O sea que las vallas son del Ministerio del Interior, entonces. No son de la comuna. Nos tenemos que ir. ¿Ya bajamos? Ah, está. Muy buena la transmisión. Felicitaciones a todos ustedes. China. Gracias, China. Es impresionante la cantidad. Siguen cayendo mensajes. Acá tenemos al jefe de policía. Estamos espectacular. Que viene llegando. Venga, venga, jefe. Venga, venga, venga. El jefe de policía. Pregunta si puede pasar por delante de las cámaras. El jefe puede pasar. Bueno, estamos con las cámaras para allá. ¿Cómo vivió este desfile y esta fecha en particular con Florio? Muy bien, como todos los años, recordando un hecho histórico donde, bueno, como dicen los historiadores acá, es un momento donde aquellos pensadores de la libertad y de una república piensan en la patria grande. Y bueno, recordando eso, lo vivimos con mucho fervor y con mucha alegría. Sobre todo porque, además, como ustedes saben, nosotros empezamos a trabajar anoche con la noche en la nostalgia. Y fue una noche que fue tranquila, tranquila desde el punto de vista de la seguridad. Tranquila desde el punto de vista de la siniestralidad. Y para nosotros eso nos lleva a una desatisfacción porque, bueno, eso quiere decir que no solamente el trabajo policial se hace bien, sino que el pueblo toma conciencia y sale a divertirse y se divierte bien. Y no tenemos que lamentar después hechos que nos hagan sufrir, no nos hagan pensar en la pérdida de algún ser querido o algún vecino. Y bueno, a partir de hoy de mañana estuvimos recorriendo anoche y hoy de mañana sabíamos ya la noticia que estaba todo tranquilo. Y bueno, fue una muy linda fiesta. Hoy fue también un 25 de agosto atípico en cuanto a lo que fue la expresión de un sector de la población, trabajadores que se manifestaron en la Piedra Alta, hubo un movimiento inusual para este tipo de hechos. ¿Y cómo fue? ¿Cómo se vivió? Bueno, sí, fue un momento inusual. Nosotros ya sabíamos porque habíamos hablado con integrantes del sindicato de la salud que ellos iban a manifestarse y sabía también presidencia y el mismo presidente hizo saber que iba a venir y los iba a atender, los iba a escuchar. Y así fue, como ustedes vieron, él se bajó del auto y nosotros teníamos organizado la entrada hacia el sector de la Piedra Alta, pero él en vez de agarrar hacia donde teníamos el ingreso a la Piedra Alta, fue directamente donde estaban los grupos sindicales. Y bueno, y habló con ellos y pienso que ellos también tuvieron la oportunidad de decir esto. Me parece a mí que en una democracia, uno lo puede ver de mucha forma, pero en una democracia es sano y bueno que todos con sano respeto puedan expresar lo que siente y lo que quiere más allá de si se puede cumplir o no se pueden cumplir las cosas. En un claro marco de tolerancia, seguramente. En un claro marco de tolerancia y de respeto hacia los demás. Gracias. Gracias, señor jefe. Que siga disfrutando. Lo dejamos continuar. Muchas gracias, como siempre. Muy amable a la familia también. Siempre aguanta la familia. Va por ahí, va por ahí. Bien, tenemos... Sigue llegando mensajes. Y se quieren sacar fotos con el jefe policía, ¿vieron? Bueno. ¿Vieron lo que les decimos de la figura del jefe? Están las cámaras tomando, ¿verdad? Sí, sí, las cámaras están tomando. Un toque diferente. ¿Eh? No, porque vea que Renzo la puso en automático a la cámara. ¿Eh? La puso en automático, bien. Renzo está bien empinchado hoy. No sé si usted lo aprecia de acá. Voy con un excelente trabajo de todos los compañeros del canal. Sigue quedando mensajes, quiero seguir. Rosida, Jorge. Ahí está. Y acá tiene una pregunta, ¿cómo no? Bueno, ¿de dónde vino usted a presenciar el desfile? De Montevideo. De Montevideo. ¿Le gustó? Sí. ¿Sí? ¿Qué fue lo que más le gustó de este desfile aquí en Florida? Los tanques. Los tanques, los vehículos mecanizados del Batallón 15 que pasaron hoy aquí. Bueno, no se me aleje, espere, ¿qué decía? Y está papá, mamá, seguramente, y no sé si es hermano o familiar. A ver, vamos a acercarnos acá, a ver, a la familia. ¿De dónde vinieron? De Montevideo. De Montevideo. De Montevideo. Y hay un integrante de una de las unidades que pasaron por ahí. ¿Qué es el Liceo de Liceo? Liceo Militar. Liceo Militar. Bueno, muy bien, muchas gracias entonces. Está pronta la foto, amigo. Se llegan ya el escudo, tenemos que ir a bajar. Ya se están llevando el escudo. Desarman, desarman, tenemos que bajar. Tenemos que bajar, vamos a bajar. Todavía no. Todavía no, todavía no. Vio que se siguen sumando particularidades, ¿no? Para esta salida en vivo. Ahí teníamos una familia que había llegado de Montevideo con uno de sus integrantes, con uno de sus hijos. Le pareció muy lindo el desfile, disfrutaron. Impecable transmisión, Rosita y Jorge. Gracias a Rosita. Gracias a ambos. A Jorge. Seguimos, seguimos con más mensajes que están llegando. Gracias, espectacular se ve el desfile. La ciudad hermosa está en campaña. Amo el día más colorido de Florida. Susana, gracias Susana por estar. Seguramente una televidente del interior del departamento. Exacto, exacto, del interior rural ya aclaró ahí el detalle. Llega a todos lados la señal de TV+, ¿eh? Así que siempre a estar atentos ahí. Bueno, se ve que gente de Montevideo que vino a ver el desfile. Sí, ahí teníamos uno también. Hubo la posibilidad de verlo por televisión, por la señal de TV+, nos están viendo, porque son los mensajes que siguen llegando. Quiero cumplir con la gran mayoría, por lo menos con todos. Trate de cumplir con todos, nosotros le vamos a seguir contando el color. Muchas gracias, emocionante. El viejo sentimiento por lo que representa el desfile, el amor a la patria. Cecilia, gracias Cecilia. Raúl el Mendozino, felicitaciones, feliz independencia. De Mendoza. De Mendoza, ahí podemos entrar en una discusión sobre el tema de la independencia que dejó planteada Hilario el otro día, que es fantástica. Algo planteó también hoy en el discurso NIN. NIN NOVAR. Gracias por acercarnos al desfile, perfectas las palabras de quien nos ilustra la presentación general. Desde Cardal, gracias a la gente de Cardal. Bueno, agradecemos. Felicitaciones por la transmisión, Claudio, Espega y familia. Y siguen llegando, ¿eh? Y siguen llegando, siguen llegando. Les prometemos que los vamos a leer en el marco de nuestra programación, seguramente. Excelente transmisión. Así estamos, ¿eh? ¿Qué le parece? Yo le invito a que usted guarde los mensajes y después lo tenga que leer. De más, vamos a tratar de seguir. Gabriela, yo quiero tratar de dar los nombres porque así se sienten identificados y ven que efectivamente... Tenemos la interacción. Le estamos dando bolilla. Sí, sí, claro. No es que le decimos, envíenos sus mensajes y nada. Felicitaciones. Muy bien, arriba Florida. Bueno, muchas gracias a todos. En general. Realmente, sí, ahora tengo que decir a todos porque siguen llegando. Lo miro desde Cardal. Buenísimo, gracias por permitirnos compartir el desfile del 25 tan importante y tradicional para los uruguayos y en especial para los floridenses. Lourdes nos envía este mensaje. Y otros tantos más que han ido llegando a lo largo de la transmisión. Muchas gracias a todos. Para nosotros es un placer poder estar realizando esta tarea que ya estamos llegando al final. Que incluso la dinámica del desfile nos marcó que no cumpliéramos con parte de algo que hay que cumplir, pero que lo vamos a hacer igual, aunque sea al final de la transmisión y es la emisión del himno nacional uruguayo. Exacto, exacto. No, no, está en realidad programado. Cambiamos el orden. Le cambiamos el orden. Cambiamos el orden de la programación. Porque al mediodía estábamos en plena transmisión del desfile. Y bueno, sigue llegando WhatsApp también. ¡Ah, qué cantidad! Bueno, hay mucho, hay mucho. Hay mucho y les agradecemos enormemente a todos. Yo además quiero hacer especiales agradecimientos a los primeros. Federico de Florida. A la dirección del canal que sigue apostando a hacer un gran esfuerzo. A nuestros compañeros de trabajo y a nuestros compañeros técnicos de Mundo Visión y Videocable de Florida que han estado haciendo esta tarea en forma denodada en las últimas horas. Nosotros los hemos contado a través de la red social Twitter. Entren allí y van a ver de lo que les estamos hablando. A nuestros compañeros de tarea, el equipo de prensa, camarógrafos, Ignacio, Renzo, Morgan. En fin, no quiero nombrar porque después me tiran las orejas cuando me olvide la gente. Pero en general a todos los que han posibilitado que nosotros simplemente hagamos la conducción y estemos al aire. Hicimos alguna que otra tarea atrás de cámara también que no se vio. Sí, siempre hay que llenar. Porque además nos queda todavía, para poder compartir con ustedes, cuando vean la reiteración de lo que fue el desfile, las actividades en la Piedra Alta. Exactamente. Vamos a complementar ahí. Nos queda la actividad de la Piedra Alta. Así que esto comenzó diez y media aproximadamente en la Piedra Alta. Luego nos vinimos hasta aquí para hacer la transmisión en vivo y en directo del desfile. En este momento 13.15. Y estamos, bueno, tratando de darles este cierre. El saludo para todos. Nos llaman ahora también. Nos queda justo. Me quité el... Siguen llegando mensajes, llamadas a través de las redes sociales también. Hay, bueno, diferentes mensajes que nos salen llegar. Y, bueno, si no tenemos más comunicación, ¿no? O sea, en realidad sí la tenemos, pero bueno. Tenemos mucha comunicación. Nosotros vamos a ir cerrando por acá. Los invitamos. Sí, lo atende por acá, ok. Lo atiende por ahí, dice. Y, bueno, nosotros... La plaza ahora se ha ocupado del público. Principalmente hay muchos familiares con efectivos de las diferentes unidades militares. Principalmente del liceo militar. Con los cuales están compartiendo una recorrida por lo que es justamente el prehistórico. El monumento a la independencia. La misma catedral. Han entrado varios militares junto con su familia a ver las instalaciones del Santuario Nacional Virgen de los 33. Que también se disfrutan. Cosas que nosotros tenemos todos los días, pero que el que viene de visita valora. Justamente acá podemos ver que hay varios militares, por ejemplo, que se toman fotografías con el monumento a la independencia. En fin, muchos detalles que tienen que ver con el color que se vive después de la fiesta y el pasaje del desfile por la calle Gallinala. Bien, gracias a la gente del barrio de Florida Blanca, Carlitos, que nos estaban mirando recién. Transmisión espectacular. Queremos mencionar que tenemos varias cámaras. Rubén está hacia nuestra derecha en el balcón de lo que es el Obispado de Florida. Renson está aquí abajo. Emiliano está arriba. Es decir, ustedes están teniendo desde distintos puntos, distintas y diferentes imágenes. Con todo lo que ha sucedido. Donde lentamente va retomando la normalidad. La normalidad del tránsito, incluso. Ya vemos que hay tránsito por la calle Alejandro Gallinal. Sí, porque ya son particulares. No solamente vehículos oficiales de la Intendencia de Florida, como el que está pasando ahora. Sino vehículos particulares. Para que ustedes sepan que desde temprano en la mañana ya había gente de TVMAS trabajando en lo que es esta celebración del 190 aniversario. A ver. Tenemos un compañero que siguió de largo porque cubrió en la noche y en la madrugada el trabajo del cuerpo inspectivo. Eso lo vamos a estar contando en el transcurso de la programación. Cubrió alguna fiesta. No sé si logró alguna imagen. Dice que no lo dejaron tomar imágenes de alguna fiesta. Por eso es que no la tiene. Terminó a las 6 de la mañana. No, la dudo que me... Terminó a las 6 de la mañana. A ver. 7, 13 minutos. Estuvo. Estaba con la cámara de TVMAS para lo que es el izado del pabellón. Con esta imagen del izado del pabellón, lo que fue la primera actividad oficial del protocolo, de la jornada formal de esta celebración del 190 aniversario de la declaratoria de la independencia. Con esa imagen y con el himno nacional vamos a cerrar nosotros esta transmisión especial y ahora nos despedimos. Un placer enorme haber estado nuevamente contigo, Alexis, compartiendo este trabajo. Y esperemos que a nuestros televidentes les haya sido de utilidad todo el despliegue técnico y la capacidad personal al máximo. Exacto. Para que lo vieran como si hubieran estado acá. Mejor todavía, porque algunas tomas aéreas... Mejor que no... De lo que nosotros pudimos ver incluso. No es habitual que uno pueda disfrutar de un desfile de estas características. Bien. Así que... Nos despedimos entonces y con la frase que ya nos caracteriza, porque otra vez el gran esfuerzo se tradujo en eso. En que usted se quede por ahí frente a la pantalla de TVMAS porque en cualquier momento lo podemos volver a sorprender. Ah, la gente de lo que pasa es que quiere almorzar. ¿Quiere ir a almorzar? Bueno, muy bien. Tiene que almorzar. El agradecimiento enorme, lo hicimos ya a través de las redes, pero lo volvemos a reiterar a las autoridades de la iglesia local que nos han ofrecido sus instalaciones para trabajar cómodamente, muy cómodamente además. Nos sentimos como en nuestra propia casa, nos abrieron las puertas de par en par, de todos los lugares que nos pedimos, que nos hicieron sí, no hubo ningún impedimento para nada. Exacto. Le invadimos. Invadimos su espacio, pero fueron muy gentiles. Y ustedes también por estar allí. Así que cerramos la transmisión. Siete, eran las siete y trece de la mañana. Mucho frío. Frío, intenso, niebla, apenas se veía la bandera. Ustedes lo van a ver en imágenes. Apenas se veía la bandera. Esto y así comenzaba el trabajo de TVMAS este 25 de agosto. Gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué? ¿Ahora que me contó vos? ¿Controlan? Por supuesto. ¡Van! 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 ¡Van, vamos! ¿Nos tenéis? ¡La roca! ¡Van, por favor! ¡Gracias! 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 ¡Chachín! ¡Mujica! ¡Hasta el volado! 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 Gracias por ver el video.